Las profesiones difíciles y duras ya no son monopolio de los hombres, ya que esta prerrogativa la han roto algunas mujeres en Bagdad, incluida la profesión de carpintería, que requiere de un gran esfuerzo físico. La afición y la autorealización son dos incentivos importantes para embarcarse en una nueva experiencia que suponga una aventura en medio de las presiones sociales a las que son sometidas las mujeres, pero la falta de aceptación por parte de la sociedad de la participación de las mujeres en este tipo de profesiones puede convertirse en el obstáculo más importante para ellas. Bueno, la mayoría están emocionados de que yo les trabaje y les fabrique sus piezas, y yo siento respaldo por parte de esta mayoría. Y la segunda mayoría ve en mí una mujer que puede transmitir el buen gusto y que muchas cosas que no pueden comunicarse al carpintero yo podría otorgárselas. Si bien los muebles importados representan una amenaza para el oficio de carpintero, ya que puede hacer que desaparezca la profesión y hace que sus talleres se conviertan en salas de exposición destinadas únicamente para la venta, el ingreso de la mujer al campo laboral de este oficio ha sido un incentivo para revivirlo y desarrollarlo. Los mismos carpinteros están extrañados y a veces se asombran pensando que no resistiría ni triunfaría. En resumen, todo es asombroso y extrañeza. Estas profesiones le imponen desafíos sociales a las mujeres, incluyendo enfrentarse a la mirada crítica de la sociedad, así como le impone al mismo tiempo ser firme ante las presiones a las que se expone, especialmente en cuanto a su rol como madre responsable de la crianza de los hijos y del cuidado de la familia. Se ha observado un desarrollo sostenible en el campo del trabajo de las mujeres y de su participación en el trabajo que hacen los hombres, como carpinteros, herreros o conductores de taxis transportando personas, o como militares logrando ascensos. Entonces las mujeres iraquíes han demostrado y con mérito que pueden ocupar puestos de toma de decisión. El hecho que la sociedad acepte que la mujer ejerza esas profesiones y que sus familias le alientan a hacerlo es un giro importante, según afirman activistas, en la mirada de la sociedad hacia las mujeres en general y en la influencia de la mujer en su entorno a nivel familiar y laboral.